Un saludo muy especial a todos los oyentes de Olímpica a nivel nacional, les mando un beso gigante y muchas bendiciones para todos. Bueno, la experiencia de trabajar con Mr. Black, pues es como trabajar con el presidente, o sea, imagínense, ¿no? Hombre, este negro tropical, sabrosongo, el más talentoso, el presidente de la champeta y fuera de eso, un éxito el video. Pero inconfundible decirle, no, venga, yo vivo por ti porque se lo aseguré y en este momento estoy enamoradísima del tema, enamoradísima de su trabajo, de su proyección como artista. Lo admiro y sé que vendrán muchos éxitos más. Es muy fácil conocer artistas en el medio y pues por lo que yo hago, pero tener química con algunos y ser buena gente y parchada y uno encontrar que hay un feeling es difícil. Hay muchos que se acercan que quieren trabajar con uno, yo he hecho videos con Nicky Jam, que para mí fue un éxito total salir en el video de Nicky Jam como el perdón. Y fuera de eso, han habido personas que se me han acercado, pues yo quiero que estés en mi video, por eso voy a elegir muy bien también con quién voy a estar en el video, quién me quiere hacer parte de su proyecto porque de verdad quiere tenerme ahí. Y cuando recibo una llamada de Mister y me dice, oye Sara, vamos a hacer un video, o sea, yo no lo pensé ni tres segundos y yo le dije, listo negro, vamos, como es la historia que hay que hacer, le voy a meter toda, aparte mi esposa dijo que fueras tú, yo quiero que hagas parte de este proyecto. Yo le dije, ah no, pues es con la bendición de la esposa, ven que camine, vámonos negro, ¿para dónde es? Pues, ay hombre, la escena del beso pues, un besito no se le niega a nadie, no se le niega a nadie, a cualquiera se le da también, pero pues ya esto era como un video y había que mostrarnos cómo éramos, o sea, era el yate, la chica guapa, bonita, yo estaba actuando, yo estaba actuando, yo, ay, me pagaron por la actuación.